Siente mis manos rozar tus labios Quiero tenerlos igual que tu cuerpo a mi lado Sigue caminando o volando Siente mis manos Quiero tenerte toda hasta tus pasos Quiero que sepas vida donde voy ¿Qué puedo hacer amor si ya te extraño? Para dejarte siempre a mi lado Siente mis manos Quiero tenerte siempre en mi regazo Quiero que sepas vida donde voy ¿Qué puedo hacer amor si ya te extraño? Para dejarte siempre a mi lado Caminaste y dejaste una estela Un pasado, un final, una huella La soledad me venció y me dejó Sin ella La soledad me venció y me dejó La soledad me venció y me dejó Siente mis manos 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 Gracias.